Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando excelente Vamos a ver cómo funciona el Skyros con el drone nuevo Seeker ¿Y por qué Seeker, pinceladas? Actualmente estas armas nuevas, las que son corrosivas, las que te hacen demasiado daño Están destruyendo al Skyros muy fácil El Skyros tiene una característica importante que es el robot más castroso en cuestión de defensa Y aparte tiene muy buena movilidad El lado negativo es que si te quedas siempre en su modo bola, no vas a hacer daño como quien dice Pero si vas a ir por balizas, si sabes jugar, vas por balizas y aguantas bastante Le estoy añadiendo a este drone por la habilidad que tiene, que hace counter acá, su presión ¿Qué significa eso? Que si el enemigo te dispara de cerca, el enemigo va a recibir su presión Y está muy bien, 350 metros y cada 20 segundos se vuelve a cargar esa habilidad para otro enemigo Yo creo que esto está súper genial, a mí en lo particular me gusta mucho Tiene otras habilidades que realmente no las voy a usar, pero que también son interesantes Y finalmente me aumenta acá la durabilidad Está bastante chido esta parte, pero más que todo es la supresión Porque estas armas nuevas están destruyendo todo a su paso Lo estoy combinando con esto y te preguntas ¿Por qué un anti-control pinceladas? Bueno, quiero ir por balizas, saben que a mí me gusta jugar mucho el tema de ir por balizas Así que no quiero que me paralicen a cada instante y hay demasiada paralización Aparte de eso, estas son las habilidades Le quité habilidades de vida y le coloqué más habilidades de velocidad Quiero que tenga muy buena velocidad para ir por balizas Sí, velocidad y tener el drone que suprime al enemigo Y aparte estoy usando este que es el mejor realmente para este video Es el mejor sin duda en cuestión de recuperar vida Vamos a ver cómo sale, no se te olvide que estoy regalando el Drone Seeker hasta el 15 de diciembre Tienes chance de participar en todos los videos, puedes dejar tu idea, tu plataforma y ya estás participando Si te quieres suscribir al canal, eso me ayuda muchísimo Y vamos a ver qué sale en el gameplay Voy a buscar dos gameplays para que ustedes lo vean en modo castroso Si, Kairos con el nuevo Seeker, el Drone Joder, alguien se fue, ¿se acaso hay un hacker allá? O sea, se fue alguien de un clan, el clan Loa, que es un clan chetadísimo Ok, el Drone Seeker lo que hace es que suprime, vulgarmente suprime El daño, cuando me hacen daño de cerca lo suprime Y daño de lejos lo que hace, uff, fíjate, este es un daño brutal que están haciendo estas armas Es un buen ejemplo de que, mira, mira cómo me sigue bajando la vida A pesar de que yo utilicé sanación y ya no me están haciendo daño, fíjate O sea, es algo que para mí no tiene sentido estas armas Pero bueno, es mejor tratar de ir por baliza, será Aquí me recupé porque utilicé otra vez el Drone O sea, estoy usando muchas pilas Vamos a ver Puede ser que sean mucho más fuertes los enemigos Este manda a venir para acá, yo me voy para allá Ahí me hizo un poquito de daño Ok, aquí tengo, déjame compartir con él la nave Y déjame ir para otra baliza También tengo buena velocidad, como están viendo Pero tengo que protegerme de estas, de estas armas más que todo, sí Estas son las armas que están, pensé que me iba a disparar a este bicho Y como es, le hice, utilicé el... Uf, este me disparó dos veces, creo que dos veces, tres veces Ok, déjame esconderme un rato aquí y utilizar el módulo activo Aquí viene alguien y me va a seguir haciendo daño Déjame ponerme aquí atrás Tengo que recuperar vida porque si no me van a matar Esas armas están demasiado chetadas Demasiado chetadas Uf, loco, pero que me he lanzado que explota como cinco veces Deja, joder, loco Bueno, aquí vengo yo, acuérdame esta baliza Perfecto, disculpen Ok, déjame recuperar vida otra vez Aquí escondido, sí Voy bien Déjame ir para la baliza Ya, lo único que me partieron como las patas, ¿no? Por lo que vi O sea, vi que echaba un chispa a las patas Ah, ya alguien llegó Joder, me parece que quedaba ahí Pero bueno, no vi que No vi que había alguien para acá Ok, déjame ir para la baliza de ellos Que sería como lo más castroso, ¿no? Déjame ver Si puedo hacer algo No me voy a quedar mucho tiempo aquí Simplemente quiero ver si me puedo robar la baliza Porque aquí sí me pueden hacer suficiente daño y perderse Ok Tengo una nave ya A ver, ¿qué baliza hace falta? Foder, falta esta baliza Pero ya están peleando, ¿no? Ok Déjame ir Uff, me paralizaron creo Déjame utilizar la sanación Creo que paralizados sí me pueden hacer mucho focus Pero yo me voy Porque la idea no es que me maten al robot Sino ser castroso Creo que este es el robot más castroso que hay en el juego Y que sí sirve Para ir por baliza sí sirve, ¿sí? Déjame aquí cuidar la baliza y recuperar más vida Este me puede hacer daño Si quiere No, no No hay problema, bro Me voy por la baliza del medio Me voy por la baliza del medio a ver No me jodan la vida, loco Hay unos males que se están dando durísimos Pero yo no estoy haciendo Daño Con las armas, ¿no? Déjame empujar a este bicho para allá afuera A ver si puedo, ¿no? Y a ver si lo confundo Y no le puedo apuntar al aliado Ok Aquí hay dos Aquí hay dos bichitos acá Y aquí vienen más, loco Déjame ponerme aquí atrás de este Para evitar, ¿no? Tú sabes, para evitar que me apunte bien Todo ese pedo, ¿no? Esto es lo más castroso A mí cuando me lo hacen Yo digo, joder Qué hijo de su madre Qué otra baliza me puedo robar O sea, que me puedo robar a ellos No, no creo Este man se mató No aguanto el bullying ahí Y déjame decir Puedo llegar a esto Para que no la ponga roja Súper bien Ahí viene un titán Pero no, no me importa, loco Oh, loco Lo siento Es el robot más castroso No hay duda Que sea el robot más castroso Me voy a poner aquí Ojo, ojo Me voy a poner aquí Es el robot más castroso Y con este drone Se vuelve mil veces más castroso Pero déjame en sus opiniones Ustedes Porque ustedes son los que manejan Skyros Yo realmente jamás He usado uno En mis cuentas O sea, para disfrutar propio Solo para hacer videos Ok, gente Estos son los resultados Fíjate Con los que estaba peleando Gente pesada Que tenían las nuevas armas Estas que te hacen daño Corrosivo A ver Tenían las armas nuevas Las damper Las receiver Sí Y de verdad que creo Creo yo en lo personal Que el Skyros Con este drone Puede sobrevivir A esta meta Nueva castrosa Porque ahorita Lo están matando Muy fácil Obviamente Te tienes que esconder Y gastar un poco más De pilas de energía ¿Cómo ven ustedes A este Skyros? Si vale la pena el drone Déjame tu opinión En los comentarios Que se llama Seeker Que lo estamos regalando En el canal Hasta el 15 de diciembre Que no se te olvide Aquí me bajaron La vida brutalmente Pero quiero precisamente Ver eso Porque comúnmente Esos 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 tipos Te matan ¿No? Los que tienen No quiero No quiero salirme De la De la De la forma De bolita Sino aquí A ver A ver si puedo hacer algo Ok Bolita Los que tienen Reaper Y estas cosas Casi siempre Lo que hacen Es que te matan Muy rápido Entonces Quiero ver Que tan factible Es Hacer Este Skyros Castrosísimo La idea es El robot más Castroso De War Robots Ok Aquí me están bajando La vida bastante Fíjate Pero El drone Funciona Super bien Porque Suprime A los que Te atacan De cerca Y bueno Todo el equipo Enemigo Está campeando Todo el equipo Enemigo Está campeando Bien Todo el equipo Enemigo Entonces Si tú quisieras Ser castroso Venir para acá Y no sé Poner en cómodo A estos manes Porque Mira los dos Mira Yo no sé Qué carajo Juegan estos manes Déjame huir Porque me van a meter Unos pepinazos Algo Ay Hay un Loki También Castroso 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 Ok Nos robamos Hasta la Baliza De la casa Uff Aquí me bajó Muchísimo La vida Me voy Me voy Me voy a recargar Un pelín Si me voy a recargar Un pelín Porque si no Me van a matar He vuelto Bueno Es Creo que es El robot De defensa Más castroso Del juego A ver si puedo matar A este tipo Loco Qué tan factible Es que lo pueda matar No No puede matarlo Se me laggeó Y me volaron Me volaron Dos armas Ya O él me las voló No me di ni cuenta O sea No tengo armas Así que no puedo matarlas Ok Me voy Esto es lo más castroso Que yo he visto El Skyros Desde Hace mucho tiempo Ha sido Así No castrosísimo Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Porque me van a partir Viene un titán Viene un opción Vienen muchas cosas Ahí Ay 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 Déjame huir Huir Recuperación De vida No mames Loco Alguien lo mató Y eso que Mi equipo tiene un hombre Menos Es decir Yo Voy por balizas Pero no estoy haciendo Un carajo Y el equipo enemigo Como estuvo campeando Toda la partida Todo el mundo Tiene el IQ De camper Si no salgo con camper No puedo jugar En un mapa corto Ok Me dice casi un millón De daño Pero me estoy dando cuenta Que el equipo enemigo También tenían un jugador Menos Yo hice daño Utilizando Sanación ¿Sí? ¿Cómo ven Este dron Para el Skyros? Lo que sí Utiliza mucho El Skyros ¿Cómo lo ven ustedes? Déjame tu opinión En los comentarios